Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos listos para acompañarlos hasta las 5 de la tarde. Yo soy Flor Rubio y me encanta, me fascina que estén conectados a través de la señal de Grupo Fórmula. Esta tarde de viernes, rico, sabroso, nubladito, entre que hace calorcito y uno necesita un suetercito. Pues lo invito a que se quede a chismar sabroso con nosotros las próximas dos horas a través de la radio. Los saludo y además saludo también a mis compañeros que ya están listos. La bella Analu, ya estás conectada, ¿cómo estás? Hola querida Flor, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande a ti y a toda la gente que nos escucha en este horario de 3 a 5 en Fórmula Espectacular. Y pues bueno, comentarles que he estado viendo los cambios de la novela de Los Ricos También Lloran. Y pues ya pasaron 18 años y vale la pena hablar de ella. Claro, en un momento por supuesto nos encantará escucharte porque ya sabemos que eres fan de Los Ricos También Lloran. Y eso siempre es bueno, encontrar un equilibrio en un programa y personas que sintamos, pensamos y veamos cosas diferentes, ¿no? Le damos la bienvenida también a Joel Ophavili. ¿Cómo estás, Joel? Hola, Joelito. Ahí es tu micrófono apagado, Joelito. Ya estás en viernes, ya estás en fiesta. Perdónenme la vida, por favor. Ya estaba ya aquí aventándome el speech, ya saben ustedes cuál, el micrófono apagado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz de estar con todos ustedes, ¿verdad? En este viernes sabroso. Pero la información no para y estoy en orgasmo informativo. Así se los digo. ¡Órale! ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso por qué? Pues, básicamente se los diría así. Lo que el público, o una buena parte del público de este programa quería escuchar de Lolita Cortés, hoy se los voy a decir. ¡No manches, no manches, no manches! Eso por un lado. Y por otra parte... ¿Verdad que sí? Me quiero imaginar por qué es orgasmo informativo. Bueno. Y por otra parte, por otra parte, platicarles también de... Ayer platicábamos del ultimátum que les dieron en imagen. Bueno, pues hoy les tengo información concretamente de otra crisis, que seguramente tiene algo que ver, pero de otra crisis que está ocurriendo concretamente en el programa Sale el Sol. También les contaré. Y también un repasón rapidito, ¿verdad? Algunos detalles que no han sido tan mencionados de Las Estrellas Bailan en Hoy, que iniciaré el próximo lunes. Así que un poquito de todo, mi Flora. Y además tenemos más participantes al día de hoy. Yo pensé que ya ayer era el último día que habían confirmado, pero no. Hay más participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, así que se los estaremos contando. Los reacciones de Frida Sofía con esta nota que venimos arrastrando hace semanas del testamento de Alejandra Guzmán. Y por supuesto, anoche, una noche muy concurrida en la alfombra de Network. Esta obra de teatro que engalana en este momento el teatro Insurgentes, producción de Diego Luna, de Claudio Carrera, de Tina Galindo. Y que como se esperaba, pues estuvo llena de celebridades y una alfombra muy, pero muy concurrida. Solamente nos faltó Diego Luna, que la prensa de espectáculos lo estaba esperando. Y entre el espere y espere, el productor o uno de los productores nunca llegó Joel. Sí, fue como antes de la noche. Sin embargo, bueno, pues sí llegaron otros famosos, ¿verdad? Y otras parejas además, por ejemplo, Chantal Andere, que llegó con su marido. Estuvo ahí Claudia Martín con Hugo Catalán. Estuvo el gran Joaquín Cosío también. Ahí estuvo, fue como que de los que más llamó la atención. Pues varias figuras, ¿eh? Realmente. Sí estuvo muy nutrida esta alfombra, que realmente no me sorprende porque como que a las obras que se montan en el Insurgente siempre va mucha gente, ¿no? Sí, pero además esta es una obra particularmente especial. O sea, tiene a un primerísimo actor en escena como Daniel Jiménez Cacho. Tiene la producción de Diego Luna. Sabemos que hay una garantía en lo que vamos a ver. La crítica especializada ha sido sumamente generosa con la obra. Hay que ir a verla. Esa es la realidad. Yo ayer estuve entre que me lanzaba y no me lanzaba porque de pronto el estreno es un poco caótico, ¿no? El estreno a prensa y a amigos es un poco caótico. Los lugares son caóticos. Y decidí que no. Así que esperaré unos días, pero muero por verla. Estaba Jorge Salinas con Elizabeth Álvarez. Estaba también Karina Rico con sus hijos. Que qué impresión el parecido físico de sus hijos con Eduardo Palomo. No sé si lo vieron en televisión, ¿no? Ay, divinos. Pero aparte guapísimos. Qué bárbaros. Bueno, pero Karina es que Karina es hermosa también. No, bueno, sin duda. Sí, entonces le salieron los niños divinos, pero divinos. A mí me dio mucha nostalgia verlos físicamente. A ella la habíamos visto, ¿no? Porque sabemos que se está lanzando como actriz. Pero cuando los vi juntos, era inevitable recordar a Eduardo Palomo, que hace muchos años falleció. Y al ver a sus hijos florecer ya como adultos, lo vemos florecer también a él como lo que fue, ¿no? Un gran actor y protagonista de telenovelas. Y de pronto parecía que estaba él cruzando la alfombra roja de Network. Era impresionante. Jorge Salinas hablando de que pues ahora es él al que le toca cuidar a los niños, ¿no? Da vuelta a la vida porque pues ahora es Elizabeth quien está trabajando en esta telenovela de Juan Osorio. Y él está acostumbrado, declaraba, pues yo estoy acostumbrado, ¿no? Porque soy actor y sé lo que es no estar en casa y los que lo están sufriendo son los niños. Sobre todo porque acuérdense que Elizabeth Álvarez durante los primeros años se dedicó a los niños. Y por eso no había querido regresar a la televisión. Y ahora los niños preguntan, ¿y a qué hora viene mi mamá por mí, papá? Imagínate, Analu. Ay, no, bueno, es parte de la vida. Y también qué bueno que Elizabeth Álvarez esté tomándose este tiempo, Flor. Porque la verdad es que ella tiene que seguir floreciendo en su carrera. Y tiene que seguir echándole ganas y saliendo adelante en sus proyectos personales, ¿no? Aparte de ser mamá, pues es actriz. Entonces, qué bueno que esté ejerciendo su carrera. Al final de cuentas, los hijos crecen y se van. Claro. Y que además el marido la apoye, porque no todos los maridos son así de apoyadores. También estaba Regina Blandón. Qué bueno, así debería de ser todo, mi Flor. Así debería de ser. Tienes razón. Vieron a Regina Blandón que ahora trae un look así como pelirrojo, pero también en las cejas. Es una cosa, ¿cómo le podríamos decir? Muy, muy avant-garde, ¿no? Analu. Ella es así. Siempre tiene como pensamientos muy de avanzada en todo lo que le rodea en la vida. Pero ayer como que destacó en la alfombra por este nuevo look que no sé si tenga que ver con alguna serie o algún trabajo que esté realizando en cine, Joel. Parece que sí. Ella ayer o antier posteaba un mensaje en sus redes sociales donde decía que, pues francamente, todas las críticas o los comentarios en mala onda que le pudieran decir alrededor de este nuevo look, pues que ella las escribiría en su máquina de escribir invisible, ¿no? Básicamente, así lo puso. Claro. Las pondré en mi máquina de escribir invisible. Me gustó mucho el detalle, mírate. Sí, claro. Que, por cierto, pues la prensa le quería preguntar sobre Eugenio Derbez. Ya saben que siempre hacemos alguna relación y sobre toda esta polémica en torno al Tren Maya y que si fue Derbez o no fue Derbez. Regina, de forma muy inteligente, no quiso opinar. Dijo, yo no estoy aquí para eso y me abstengo de opinar. Entonces, siguió su paso por la alfombra para no ser cuestionada al respecto. Estaba Rodrigo Cachero, también con su esposa Arianés, una pareja también muy bonita. Danilo Carrera, solo, ya sin ningún tipo de relación con Michelle Renaud. Ya sabíamos que estaba solo, pero de pronto como que nos dejan la dudita, ¿no? Porque a veces están juntos, a veces no. Pero ayer en la alfombra caminó solo, Analo. Ay, ¿por qué no me habló? Yo lo hubiera acompañado, Flor. Es que creo que le preguntaron, le preguntaron qué opinaba de este, de esta noticia de que Michelle está saliendo con Osvaldo Benavides y obviamente que Danilo no quiso opinar nada al respecto. ¿Y si será cierto eso, Joel? Pues está muy fuerte el run run, está muy, muy fuerte. Entonces, en una de esas. Ay, Dios mío. Pero entonces sí sería una Michelle, una enamorada de sus galanes de telenovela. Ya, ya, por favor. Gaby, dime. Es que el momento, el momento incómodo fue para Claudia Martín, según me cuentan, pues cuando le cuestionan justamente, aunque digamos que de manera muy amable, porque los compañeros le dicen, oye, ¿y le quieres mandar algún mensaje a tu expareja Andrés Tobar ahora que al parecer Maite está embarazada? Y que entonces sí, el rostro de Claudia se transformó y que ella dijo pues que esos temas ya eran cosa del pasado, pero que sí dicen que se puso muy, muy incómoda ante esa situación. Pues es un poco lo que le pasó a Lupillo Rivera con la esposa, ¿no? Ella iba con el novio, con Hugo Catalán, y entonces de pronto sí llega a ser como pesado que le sigan preguntando por el ex marido, pienso ya. Vámonos a la casa. Yo le hice esa pregunta. Ay, ahorita nos cuentas, chismosito. Aquí traigo el bye, aquí traigo el bye. Ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Oscar, gracias por ir de la mano con nosotros en el programa. Y ya escucharon, mientras Joel decía que era un momento incómodo para Claudia Martín preguntarle por el supuesto embarazo de Maite Perroni, entró Gabriel intempestivamente a decir, yo fui quien hice la pregunta. Hola, Gabriel, cuéntanos, por favor. Hola a todos. Perdón por la pregunta. Pero les quiero decir que en efecto, como bien lo dijo Joelito, pues sí, Claudia estaba muy nerviosa con los medios por ese tema. La verdad es que la gente que la lleva a ella como en la agencia donde trabaja, son muy lindos, la verdad son muy lindos. Y saben que al final del día uno como reportero tiene que hacer el trabajo difícil y complicado, que yo creo que cualquiera lo haría, ¿no?, en relación a una opinión. Y fíjense que yo cuando la entrevisté, existieron como cuatro chacaleos en general en toda la alfombra, porque ayer fue, pues digamos que el evento de la noche. Y entonces cuando ella nos toca con nosotros, que estábamos Sale el Sol, Estrella TV, estaba en, si no mal recuerdo, Milenio, también estaba ahí con nosotros. Entonces de repente como que cuando me ve, ella sabía perfectamente que yo fui el que detoné, porque de repente, si es mentira o no, yo les platiqué esta historia y TV Nota sabe muy bien que ellos te copiaron la información. Y entonces, pues, Claudia ya sabía que yo le iba a preguntar de ese tema y estaba muy nerviosa. Esa es la realidad, que estaba muy nerviosa. Sí, su cara fue como de, pues como un poco, no enojada, porque no estaba enojada, pero como sí incómoda. Esa es la palabra. Desencajada. Sí, y sabes cuando te das cuenta cuando alguien se pone incómodo, porque voltea los ojos como la muñeca de vacaciones de terror de Pedro Fernández, de lado a lado para ver si alguien la auxilie. Pero es normal, ya llegó este. Ya, Claudia. Con cara de que llegó este. Yo creo que es absolutamente normal, Gabo, que tú preguntes. O sea, está bien que preguntes, pero también es absolutamente normal que ella se sienta incómoda, porque va con su pareja y porque finalmente ella no necesita, ella es más allá que Andrés Tobar, ¿no? Ella ya va tratando de sacar adelante la vida sin él. Oye, pero yo te tengo un chisme. Antes de esta historia, fíjate, a ver, que alguien me explique, porque hemos platicado en este espacio que la estrategia de imagen televisión ha sido como exponer a Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Que se fue junto con el señor, este, pues su productor, Tobar, a Televisión Azteca y que ahorita están triunfando con, con acerca de Rocío. Bueno, pues yo me enteré de muy buena fuente que el señor le pidió, pues, ante esta situación apoyo a sus amigos de imagen televisión y mi querida Claudia está literalmente congelada de imagen televisión. Y ayer me di cuenta porque, por lo menos en el programa de imagen de las mañanas, no quisieron meter ni el micrófono. Ay, perdón si me meto en broncas por decir esto, pero así fue. Y yo me enteré que, pues, que está aparentemente vetada. El tema de ella no se puede tocar. Ay, qué preocupación, ¿eh? Sí. Creo que ahí como que me brinca un poco. Lanzo mi teoría. Lanzo mi teoría. No sé qué tan amiga sea Ale Luke de Andrés Tobar y que entonces, digamos que a manera de solidaridad, pues como ahora Ale es la que toma las decisiones en Sale el Sol, haya decidido continuar de alguna manera este, este congelamiento de imagen. A Claudia. Yo te puedo decir esa teoría. A ver, dímelo todo. Claro que son amigos y él dejó gente ahí adentro. Pues es que yo te voy a decir mi teoría. Se fue, pero no se fue. Sí. Yo te voy a decir mi teoría. Sí se fue, por supuesto que se fue, pero que no se les olvide que lleva, llevaba cuatro o cinco años trabajando ahí y debe tener amigos, debe tener gente que le aprecia, gente que le quiere, gente además que conoce su historia con Claudia y que no necesariamente él tiene que pedirles que la congelen. Ellos son amigos de Andrés y por alguna u otra razón no la están poniendo al aire. Ahora, seamos sinceros, Claudia Martín no necesita que la, si la congelan o no en grupo imagen, es algo que no le afecta. Ella es la protagonista de la novela más vista de Televisa en este momento. Entonces, mira, puede vivir felizmente sin que la mencionen en imagen. Ahora, nosotros, yo no conozco de una orden así en imagen porque él ya no puede dar órdenes así. Yo creo que si no la están poniendo es por una cuestión de amistad. Y punto. Yo hablo de lo que vi, porque yo lo vi. Sí, sí. No le puede decir, de mentira podrida, no. Yo lo vi, el ojo de loca que no se equivoca, y yo dije, pero ¿por qué? Y me hizo, no, pues es que no la podemos meter yo. ¿Pero estás de acuerdo que a Claudia le es inclusive, si la meten o no? O sea, pues, digo, es la mujer más vista en este momento en la televisión abierta nacional. Entonces, no creo que le importe mucho. Pero a ver, cuéntanos qué pasó con el tema del embarazo. Bueno, pues, yo le pregunté también, pues, cómo va la relación con Hugo Catalán, porque está muy contenta, muy enamorada. Ahora sí que una comadrita que es su vecinita, dice que, pues, que se escuchan ruidos muy raros, y no de Emily Rose en su departamento, sino como de mucha risa y mucho jiji, jajaja. Porque recuerden que el novio, él ha declarado que él es un hombre completamente pasional y sexual. Y entonces, pues, como que la están pasando muy bien, ¿no? Y aquí yo le pregunté si ya viven juntos, porque mi íntima amiga, que es su vecina, dice que, pues, se la pasa todo el día el muchacho en su casa, en la casa, perdón, de esta chica. Y hablaron de esos temas. Y obviamente, la pregunta final, ¿qué opina del supuesto embarazo de Maite Perro? Escuchemos, Inge. Dame play. Y creo que nos apoyamos mucho y nos divertimos mucho. De hecho, al escuchar de una entrevista que tú compartías, que, bueno, ella como que te jaló un poquito al proyecto anterior, ¿no?, en el que estuvieron... Sí, definitivamente, porque yo, pues, casi toda mi carrera la hice en TV Azteca, ¿no? Durante muchos años hice muchas novelas allá. Y ahora sí. Y en realidad, pues, ahora es la primera vez que estoy de este lado y estoy muy contento. Y la relación, ¿cómo va avanzando? Te tengo que preguntar si ya están planeando, como en el plan de, a lo mejor, no sé, el vestido precioso que te queda. ¿De qué? ¿De qué? ¿No? No, bien. Yo creo que... No, no, no. Qué estrés eso. A mí me agobian los eventos, imagínate. No, 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 para nada. Nada de eso. Estamos disfrutando nuestro presente. ¿Ya viven juntos, claro? Como muchos. ¿Cómo? ¿Ya viven en pareja? No, todavía no. O sea, cada quien en su casa. Así es. A la antigüita dijeran en provincia, ¿no? Con calma, con calma, no apresa de nada. Claro. La estamos gozándola, la estamos pasando súper bien. Exacto. Y así. Claro, por último, ¿qué opinas del supuesto embarazo de Marita Perrón? Y te lo pregunto con todo respeto, porque es un tema delicado. No, no tengo ninguna opinión al respecto. Gracias. Por lo pronto, disfrutando el amor. Gracias. Claudia, muy bien. No tiene opinión al respecto. Ante tu maldad, dijo, esta es mi respuesta, Gabo. No tengo opinión al respecto. Pues a mí me dijeron que Marita ya la buscó para que sea madrina. Ay, por favor. Jamás. Jamás de los jamases. Ahora, hace buena pareja con este muchacho. No sé si este muchacho sea más joven. ¿Alguien me puede decir? No, no, no. No, no, no. Este muchacho es mucho más maduro. Él ya cumplió 40. En abril. ¿A poco? No, en marzo cumplió 40. Sí, sí. Nada más que es un poco tragaños. Hugo. Ya, es muy tragaños. Muchas novelas en Azteca, pero te estoy hablando de la camada más o menos como de Ana Cerradilla, de esta niña Claudia Álvarez. Es como de esa generación. Hugo entró al Cefac en el año 99, para que nos demos una idea. Que fue en el 2000 cuando tuvo Azteca buenas producciones, ¿no? Que eran el boom más o menos de todo lo que fue Amor en Custodia, las novelas de Silvia Navarro, como en el cine y todas. No, como en el cine fue más o menos como en el noventa y tantos. Pero sí, sí, este, el chavo ya tiene muchos años, Flor. Y pero sí está súper guapo, sexy y pues es muy buen actor. Y ella súper bonita, ¿eh? Se ve lindísima. Ella es divina. Hasta se fueron a Oaxaca juntos. ¿A poco? Al primer viaje, digamos que ya en un plan más de familia, ella ahí lo presentó con su papá, con su hermano y todo bien, fíjate. Pero ¿sabes qué me encanta de Hugo? Que Hugo es súper sencillo, súper básico, cero pretencioso, ser inventado. Lo conozco porque es un chavo que, pues digamos, en el mundo de la actuación, saben que es bastante agradable trabajar con él, porque no es como estos actores que se sienten estrellas. No está en la cruz. Como que, ajá, él no. Entonces yo veo a una Claudia como ahorita, como en un mundo hipioso, así lo veo. Como esta onda de relajado y como que no busca pretender ni ser la esposa de. Ella está viviendo un momento padre. Y qué padre, porque de repente cuando terminas con una persona, como que buscas justamente sacudirte de otras historias. Y yo creo que este chico está sumando en la vida de ella y mucho, ¿eh? Oye, ¿y quién no quiso dar entrevistas, Gabo? Regina Blandón, jefa, que se nos puso un poquito payasita. Bueno, no, no se puso payasita porque estaba linda. Solo el tema de Eugenio le incomoda. La agencia que la lleva le dijo que no hablarán de ello, pues por todo lo que ya había pasado, del supuesto acoso que vio por parte de Eugenio, que ya desmintió. Y cuando le preguntamos sobre el Tren Maya, pues como que se enojó y se dio la media vuelta también en la línea de vida de batir a los medios, a Narayevska, el señor Roberto Gómez Fernández, que no quiso detenerse. Entonces, pues fueron poquitos los que anduvieron ahí con toda la actitud de querer hablar. Pero esas entrevistas te las voy a poner en el siguiente corte comercial para que ya los puedas potear. Oye, Roberto Gómez Fernández, estoy viendo que también llegó, ¿no? Y estaba solicitado por los medios, pero que tampoco quiso. ¿Y Daniela Romo? Daniela Romo nunca llegó. Eso es mentira podrida. Es que luego de repente a los reporteros vemos a una persona con cabello largo. Es Daniela Romo. Nunca jamás que estuvo. Mentira podrida. Fíjate que estoy ahorita, estoy monitoreando, ventaneando, y sí tienen una imagen de Daniela Romo. Claro, no escuché el audio, ¿eh? La tienen en una camioneta, probablemente comentaron. No era Daniela Romo. Ah, pero no me regañes, no me regañes, es ventaneando. Es que te voy a decir algo. Pero yo estaba con los reporteros de Ventaneando y ellos pensaron que era Daniela, pero no fue Daniela. ¿Cómo ven? Vámonos a la pausa. Ahora resulta que me están trajando los... No, que para no te regañes. No te regañes, yo no fui a ti. Ándale ya, la pausa y volvemos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, por favor. Es que Joel me pone nerviosa que no me estoy escuchando. De veras, Joel, me estás bloqueando. Bueno, ya estamos de vuelta, espero que nos estén escuchando bien y espero que ya estés listo. Gabo, voy a leer al público en lo que nos ponemos en orden porque hay muchas cosas del público que podemos ir comentando. ¿Les parece? Por favor. A ver, porque es que preguntan mil cosas y no me quiero salir mucho del tema, pero creo que también vale la pena. Dice Javier Ferdinand, hablen de la Casa de los Famosos. ¿Qué opinan del elenco que se ha conformado? Aún faltan por confirmarse los últimos participantes, pero al parecer todo va muy bien. Si les parece, eso lo comentamos más adelante, ¿no? Para no salirnos del tema. Este es un mensaje muy sentido y le quiero mandar un abrazo muy cariñoso a Paco Jiménez. Escuchen, compañeros, lo que nos cuenta. Dice, ya escuchándolos de nuevo, un poco triste, hace unos días falleció mi mamá. Perdió la batalla contra el cáncer de páncreas. A la vez, me siento feliz porque mi mamá ya está en el cielo descansando. Paco, tú eres fiel radioescucha de nuestro programa desde hace mucho tiempo. Te agradecemos en el alma que nos elijas para acompañarte en este momento tan difícil y quiero que sepas que te abrazamos a la distancia. Sé del dolor de perder a nuestros padres, así que entiendo perfectamente por lo que estás pasando, pero por ella hay que ir adelante, Joel, Ana Luz, si le quieren mandar un mensaje a Paquito. Así es, lo más importante, totalmente, un abrazo profundo de nuestra alma a la tuya, mi estimado Paco, que durante muchos años has estado aquí con nosotros y te lo agradecemos muchísimo. Y precisamente este programa es para contribuir, si es que lo podemos hacer, pues a pasar un mal momento en la vida. Así que para todas las personas que como tú también enfrentan una pérdida en este momento, vaya desde aquí un abrazo profundísimo para todos ustedes y bueno, para ti con mucha fuerza, mi querido Paco, un enorme abrazo. Sí, un abrazo cargado de cariño y de papapacho y pues decirte que esperamos que dentro de todo este dolor vuelvas a recuperar tu sonrisa y salir adelante, ¿no? Por completo. Samu nos escribe, nos está escuchando comiendo un caldito de res desde Chihuahua. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Saludos cariñosos. También Talento Cortés dice que está muy fuerte el rumor de que Lola firmó con Azteca para hacer la academia. Joel trae una, trae información de Lola Cortés, así que no le cambien porque con mucho gusto lo vamos a presentar en un momento. Pinguo 87, Hugo Catalán, nunca destacó por hacer novelas en Azteca, dice, destacaba en los unitarios, la vida es una canción, a cada quien su santo, lo que callamos las mujeres. Agüita de Sandía dice, Joel, ya cuéntanos el chisme de Lola, te lo suplico. Ahí vamos, ahí vamos. En un momento, pero bueno, Gabo, ¿traes más o ya cambiamos de tema, Gabo? Gabo Cuevas. Tu micro, amiga. No te escucho, te pregunto. Ya, 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 es que me puse los A-pods. Mis A-pods que me los regaló una radioscucha, por cierto. Oigan, es que les quería preguntar, antes de este chisme, es que esta información, yo creo que con esa, incluso Flor tuvo que abrir, venga la alegría. El video porno de Sebastián Yatra, que dura 11 segundos. Cállate. Que se filtró la noche de ayer. Y que... ¿Ya lo viste? No, no lo he visto, por eso te digo blasfemo. Ay, pero ¿cómo que no lo han visto? Se los voy a mandar en este mismo momento. No es Sebastián Yatra, te lo aseguro. Te lo juro que yo digo que sí, jefa. Porque una íntima amiga que también se lo comió, me dijo que, pues, coincide mucho. Entonces, yo estoy en shock porque Flor Rubio no ha visto el video porno de su Sugar Baby, Sebastián Yatra. Pero, ¿quién lo publicó o qué? A mí me dijeron que estaba en una página de videos eróticos, y yo no creía, y mi amigo, un radioescucho también, César de Monterrey, el del primo con el primo Ana, ¿te acuerdas que? Claro. Que yo les confesó. Exactamente. Qué fuerte, qué fuerte. Él me dijo, ¿ya viste el video de Sebastián Yatra? Y yo le escribí a la gente de Sebastián Yatra desde la noche de ayer. Y no me han respondido. Y pues, se me cayó Torga. Ni lo harán, ni lo harán. Video, Sebastián. Tú no me pones así, video, Sebastián Yatra, y te van a aparecer exvideos.com. No lo mandes porque, acuérdate que es delito enviar videos pornográficos. No lo mandes, por favor. Pero, bueno, probablemente se convierte en noticia. En eso tienes razón, Gabriel. Porque Sebastián Yatra es un personaje muy famoso. Es un fenómeno hoy día. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo no terminé de ver la serie de Sebastián Yatra, les confieso, porque no me atrapó. Sin embargo, la propia serie, pues, tiene imágenes bastante atrevidas de Sebastián Yatra. Ay, no, pero esta es una cosa muy cochina. Es con eso si te vas al infierno, si ves eso. Pero yo, ¿pero tienes confirmado que es Sebastián Yatra? O sea, ¿se ve que es Sebastián Yatra? De la cara sí se ve. ¿La cara se le ve? Podría ser un montaje, te pregunto. No. O sea, ¿se grabó él solo? Se grabó él solo. Como que puso el video, el celular lo puso como yo lo tengo en este momento. Así. Y entonces él se para. En horizontal. Así, ándale, así. Y se ve, se ve, se ve su cara, se ve su cuerpo y se ve sus cosas muy grandes. ¿Por qué Sebastián Yatra tendría que hacer eso? Me hace ruido, ¿no? Teniendo el éxito que tiene. No, pues, porque a lo mejor. Para hacer un descuido, básicamente. Si lo hizo por un descuido. Es como una fantasía de muchos, ¿no? Pero para hacer un segundo, seguramente se lo iba a mandar a alguien o se lo mandó a alguien. No, yo creo que más bien no se lo mandó a nadie. Él se estaba grabando con una persona. Pero por lo que aparentemente, vamos, digo, suponiendo, porque él no ha confirmado que es él. Y a lo mejor va a decir que no es él, ¿no? Pero, pues, el rollo es que en el video sí se ve su cara. Ay, no, 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 no aprenden. Y alguien evidentemente lo traicionó, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que, si es Sebastián Yatra, se esté viralizando el video, ¿no? Si ellos tienen en ese nivel estrictas medidas de seguridad para que su intimidad no pueda ser de alguna manera invadida, ¿no? Me parece, me parece. Claro. Pero prefiero no verlo, la verdad. Prefiero no verlo. Fíjate que ayer vi un fragmento de esta chica que se llama Olimpia, ¿es correcto? La de, la que, por la que luchó Ana muchos años para que existiera esta ley que hoy justamente recibe las personas que han sido víctimas de difusión de videos íntimos en redes sociales, ¿no? Y este testimonio ella lo compartió en netas divinas y guau la historia de esta chava. Yo cuando la escuché dije guau, creo que la compartió Paola Rojas en su Instagram y ayer en la noche me puse a ver un poquito esto y dije qué bárbaro. Pero sí, sí creo que de repente, como dices tú, el que te grabes con una persona y que haya esta confidencia, esta complicidad de hacer algo cochinón con una persona, pues no está cool que después lo salgan. Ahora, aquí no lo comercializaron, aquí lo subieron a una página torno, ¿no? Donde hay justamente videos de la vizepeda, de muchos, de muchos, de muchos, de muchos, de Jenny Rivera, de todos, o sea, todas las figuras. Pero sí está comercializado, o sea, esas páginas pornográficas sí ganan dinero, guau, porque les pagan publicidad. Yo creo que mucha gente no sabe del video porque apenas tiene 380 mil reproducciones. Y es Sebastián Yata, entonces, siento que no, pero si es mentira podrida, pues que lo salga a desmentir y si no, pues qué bonito cuerpo tiene el muchacho, la verdad. Tú ya lo preguntaste directamente a su oficina, ¿no? No me han contestado. No ha respondido, entonces, bueno, esperemos. La verdad es que hay dos formas de tomar esto. Evidentemente se trata, en caso de ser verdad, de una traición y una violación a su intimidad, ¿no? Y hay dos formas de reaccionar, como lo hizo David Cepeda en algún momento, ¿no? Que creo que también fue bastante inteligente. O salir y enojarse y hablar de una situación legal. No sé, no sé por dónde le vaya a dar Sebastián Yata, porque finalmente pues tiene mucho público joven, ¿no? Y habrá que ver de qué manera puede enfrentar la crisis, si es que tiene una crisis, ¿no? No sabemos hasta qué punto el video sea real o no. Gabo dice que es real, ya lo vio. Y seguramente si se trata de Sebastián Yata, se viralizará durante el fin de semana, Analo. Pues sí, la verdad es que, digo, no te voy a decir que vamos a andar pendientes. Pero pues digo, por si las dudas y por si las flys, como diría mi mamá, pues sí vamos a estar atentos a la información, que es diferente. Muy atentos. Oigan, que Toñita está en Las Estrellas Bailan en Hoy. Nos está enviando María Tim. Es parte de las que confirmaron el día de hoy. Y también, Gomita, ¿no? Si no me equivoco, Joel. Así es, ya están confirmadas ellas dos. Toñita firmó el contrato la semana pasada. Y, bueno, también anunciaron a Miguel Martínez, que es este chico al que conocemos desde hace mucho tiempo, que salió de Código Fama, si la memoria no me falla. Y, bueno, que además tiene un cuerpo que a mucha gente le gusta mucho. Bueno, pues también ya está ahí en Las Estrellas Bailan en Hoy. Y una más es Juliana Penich, porque están confirmando a... Oye, son muchísimos famosos que van a bailar en Código, no entiendo. En total son 21 famosos los que van a estar. Y, bueno, pues les puedo comentar que son... Serán 10 semanas. De pronto, 10 semanas de este reality, que comenzará el próximo lunes. Y van a iniciar con un opening floor. Pero ya, si te parece, al regresar les contamos más. Regresamos en un instante, no se vayan. Estamos de vuelta. Tenemos reacciones sobre esta nota que comentó Gabriela acerca de Sebastián Yatra. Hay un aparente video porno. Dice La Chusta Desempleada. Ya vi el video, no lo veo relevante. Dejemos de hacer noticia. Estas cosas. No está matando a nadie. ¿Cuál es la noticia? Y tú también tienes reacciones, Gabriel. Fíjate que sí, varias personas que me siguen de la comunidad me hacen llegar el tuit, aparentemente un actor porno que escribió en su cuenta de Twitter diciendo que lo habían confundido con Sebastián Yatra. Y me acaba de contestar mi querido Gus Rincón, con quien trabaja este chico colombiano, pues aquí en México y en todo el continente, como su manager. Y me dice, Gabo, no es él. Esas son las palabras del manager. Desmintiendo este video, yo la verdad es que se parece muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, sí se parece mucho, ¿no? Ya está en el cuerpo. Pues ahora sí que cualquier parecido con la realidad, Gabo, es mera coincidencia, tal cual. Y me van a decir cochino y ustedes lo que ustedes quieran, pero yo le pregunté a una amiga que sí se comió a Sebastián, le dije, es él. Y ella jura y perjura que sí es él y que así es su cuerpo. Eres morboso, como diría Jacqueline Andere. Casi, casi le pregunté, hermana. Morboso y malintencionado. Te dije, hermana, de verdad, así es caleatra y me dijo, sí, hermana. Ingeniero Iván, tenemos que recuperar a Jacqueline Andere. Ah, Jacqueline Andere, cuando le dice que es un morboso, porque cada que Gabo nos haga algo así, le vamos a poner ese audio. ¿Te parece, Gabo? Creo que lo subí a mi historia de Instagram, déjame buscarlo. Ayúdame a recuperar eso, porque va a ser fantástico que cada que hagas una de estas leperadas te pongamos a doña Jacqueline. Eres un morboso y malintencionado. Mira, ya su manager nos dijo que no. Así que ya, pasemos a otras cosas. Confío en usted. Ok, oye, pues continuamos con las celebridades que ayer estuvieron en este evento. ¿Y qué te parece si nos vamos con Jacqueline Andere, hija de Jacqueline Andere? Inge, es el tercer audio que te mandé. En donde, bueno, pues ustedes saben que Shanti es muy íntima y amiga desde hace 30 años, Angelica Rivera. Y después de las declaraciones que dio mi Cintia Clitbo, pues me la han querido tachar de mala amiga, de por qué ventiló los secretos que le contó la gaviota que realmente vivió con Peña Nieto en una entrevista que le dio a mi compañera Inés Moreno. Y bueno, pues ella aquí, a su estilo, como toda una dama con clase, con diplomacia y elegancia, dice que ella no repetiría o se comportaría como lo hizo mi querida Cintia Clitbo en relación a las confidencias que le compartió la querida Angelica Rivera. Escuchemos. Yo, pero todo el mundo tiene derecho. Tú puedes preguntarle lo que quieras a quien sea, está en el derecho de contestarte o no. Yo ya les había comentado desde hace mucho tiempo, además, que jamás iba a hablar de nada de ella. Oye, Shefem, déjame hacerte esta pregunta porque de repente la gente en redes sociales es poco sensible. Y yo me acuerdo que en algún momento, cuando te tocó estar en el Palacio, el grito que te dijo aquí, por cierto, las críticas a veces son como muy rudas, no de lo sé. ¿Sufriste esta onda de violencia y resistencia por ser amigas a Angelica Rivera? La verdad es que no, porque yo tampoco de repente expongo mucho mi vida con ella. Todo el mundo sabía que Angelica es mi amiga hace 30 años. Y de repente su vida dio un giro y estuvo en un lugar que le tocó estar. Pero eso para el público, para ustedes, prensa, no era nuevo. Entonces nunca tuve ningún problema. Habrá gente que diga, uy, qué mal que se llevan. No era lo mismo. Lo que es que me gustaría es que ya regresara a las novelas, ¿no? Que ya regresara con un proyecto. Ya, yo soy la que siempre le estoy diciendo. ¿Sí? Ya regresa a hacer algo. Sí, espero que muy pronto lo haga. ¿Algo juntas, Chintero? Maríamos el padre. En villanas las dos. En villanas las dos. O yo en buenísima. ¿Ustedes se imaginan? Tampoco es que Cintia Clifo lo haya hecho de manera malintencionada. ¿O ustedes qué opinan? Gabo. No, yo creo que, pues, Cintia compartió algo que... Ay, Flor, pero por favor. Tampoco es que haya contado un secreto oscuro. Todo el mundo supo que Enrique le puso el cuerno con Tania. Que Tania fue su novia, fue su amante. Que Angelica, pues, al final del día tenía un contrato porque sí lo tuvo. ¿No? Que vivió momentos difíciles. Pues, todo el mundo eso ya lo sabía. Nada más que Cintia lo contó, pues, lo que le platicó esta señora. ¿Qué dicen los demás, Joel y Analu? Yo creo que... A ver, tú. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Bueno, lo que yo creo es que no nos... O sea, a final de cuentas, esas cosas que contaron, pues, son secretos como a voces que no nos constan. Entonces, sí creo que de pronto hablar de una persona que fue pareja del presidente de México, pues, está delicado, ¿no? O sea, creo que no se te puede ir la boca hablando de la intimidad de esa persona. Sí, yo siempre he creído que Cintia es una mujer muy inteligente y yo creo que aunque habló sin malicia o habló sin una segunda intención, sí me parece que se le olvidó que más que estar hablando de su amiga, en ese momento, pues, estaba hablando de una ex primera dama, ¿sí? Y, este, que además no le fue tan bien en el sexenio y que cualquier cosa que alguien cercano a Angélica Rivera diga de ella todavía a esas alturas del partido, pues, puede, puede estallar, Flor. Sí, pero lo que dijo, en todo caso, le convenía a Angélica Rivera, ¿no? Porque Angélica Rivera quedaba como una víctima. Y está bien que Chantal no hable, es muy congruente, nunca ha hablado, si se fijan, en todos estos años ella no se mete en la vida de Angélica Rivera. Pero Cintia Clipo es mucho más extrovertida, es una mujer mucho más abierta, mucho más neta y, en todo caso, te digo, creo que no lo hizo con mala intención, se malinterpretó y, obviamente, no sabemos si Angélica Rivera se enojó. Ahora, sí se enojó, hasta donde yo entiendo, sí se enojó con Cintia, sin embargo, pocos, pocos días después, ya sabes que, pues, primero el coraje te invade de pronto, ¿no? Y luego ya reflexionas un poquito más y también sé que ya ellas dos ya conciliaron, se aclararon los puntos y ahora sí que tan amigas como siempre. Ya, ¿qué más, Gabriel? A mí me pasó una vez con Ariadne Díaz. De hecho, Ariadne Díaz se enojó muchísimo, muchísimo conmigo porque un día yo, me mandaron a cubrir la novela en la que ella era mamá de la protagonista y se murió la primera semana que grababan en Puebla. Y me acuerdo que ella me había compartido que ella estaba enfermita y yo lo platiqué, lo platiqué en la radio. No saben, Ariadne se enojó tanto que me dejó de hablar. O sea, sí, sí pasa que de repente, pues, hay cosas que a veces, pues, no sé, yo creo que ha sido uno de mis defectos, ¿sabes? En la vida como que de repente esa situación sí me ha costado mucho. A veces cuando dices tú, a caray, hice estos chismes. Sin embargo, pues, después de esas experiencias aprendes muchas cosas y yo creo que Cintia, después de esto, ya aprendió la lección. Seguramente. Traes más, Gabo, antes de la pausa. Bueno, fíjate que Regina Blandón le estaba platicando que llegó en buena onda, pero cuando escucha el tema de mi querido Eugenio Derbez, dijo, gracias chicos, me voy y se fue. Escuchemos. Sí, ah, bueno, escuchamos mientras el Inge espotea que por cierto anda con un cabello ahorita súper naranja porque está grabando una película, una serie, una serie, si no me recuerdo, relacionada a las mujeres que se dedican a la cultura de belleza, ¿no? A estas mujeres esteticistas y a todas las chicas que se ponen, nos ponen guapos en los salones de belleza. Escuchemos ya la entrevista. Mira, ahora sí que he tenido mucha suerte y han sido equipos de trabajo padrísimos y con amigos muy entrañables y, por ejemplo, Pillowman es un textazo, entonces tampoco era como el que él iba a decir que no y la verdad me siento muy afortunada de poder, pues, escoger proyectos, este, chidos, no importa, no importa qué. Uno de los proyectos que más te he marcado es con el Peino Derbez. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado con esta situación de el Tren Maya, la cancelación de esta reunión de tus colegas? Es que, no, no vamos a hacer comentarios al respecto. Gracias. Mi amor, ¿cómo estás? Y emprendió la graciosa huida, ¿verdad, mi Gabo? Y se fue con el cabello rojo que trae ahorita. ¿Qué tal? ¿Y por qué trae las cejas así? ¿No le preguntaste? Sí, 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 por una serie que está haciendo, no me acuerdo si me dijo serie o película, pero está relacionada a las chicas que trabajan en una estética. Entonces, ella va, por eso es que trae el color, este color tan fuerte como de las películas anglos, ¿no? El quinto elemento, si no mal recuerdo, se llamaba esta película cuando salía una chica con ese cabello color zanahoria. Milajo, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Pues bueno, es como lo que el look trae ahorita esta chica. Bueno, antes de irnos a la pausa, quisiera comentar esta tragedia, porque es una tragedia la que vivió este ex participante de Exatlón, Adrián Medrano. No sé si tuvieron la oportunidad, él salió ayer a redes sociales a contar que hace unos días fallecieron sus papás por culpa de un automovilista que les robó la vida. Esta mañana lo tuvieron como invitado en Venga la Alegría y la historia es tremenda. Se las cuento al volver de la pausa qué fue exactamente lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.